¡Suscríbete al canal! La Comisión Mixta tuvo que resolver diferencias en el Ministerio de Seguridad Pública que, claro, ya fue despachado por el Congreso. Es justamente debido a la creación de este último que se ha instalado un debate en el mundo político. ¿Se deben suprimir otros ministerios como la CEPRES y la CEGGO? Bueno, a pesar de que el gobierno dice que es una mala idea, el diputado liberal Vlado Mirosevic presentará un proyecto al respecto. En paralelo, la Comisión Investigadora del caso Monsalve sigue generando controversia. Comparece ante esta instancia que analiza la reacción del Ejecutivo el director general de la PDI, Eduardo Serna. No así, la ministra Camila Vallejo, quien se excusó anticipadamente por problemas de Hacienda. Bueno, además de eso, la atención, por supuesto, también está puesta en las reuniones del superintendente de Salud Víctor Torres con las ISAPRES para buscar soluciones por las polémicas devoluciones a los afiliados. Temas que vamos a analizar porque sin duda marcarán la semana política. Y tiene la palabra a quien mencionábamos en nuestra introducción, el diputado y candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Beatriz, gracias por la invitación. Oiga, ha hecho harta noticia esta semana. Apartamos por lo que debería pasar el día martes, ¿o no? La presentación de este proyecto de ley para suprimir las EXPRES y las SEGECOP. ¿De qué se trata en concreto la iniciativa y por qué usted lo ve como algo necesario? Bueno, lo que pretendemos es reducir los ministerios políticos, ¿no? Porque ya en el Ministerio de Seguridad Pública que se creó, yo voto a favor, estoy de acuerdo con eso. O sea, mientras el crimen se organiza, el Estado también tiene que organizarse y especializarse. Por lo tanto, creo que tener un ministerio dedicado a la seguridad lo debimos haber tenido desde siempre, desde hace mucho tiempo. Que esté con interior mezclado realmente fue un error de diseño de origen. Por lo tanto, nunca debieron haber estado mezclados una cosa con la otra. Bueno, aprobado ya el Ministerio de Seguridad, ya siendo una realidad, en los próximos meses entrará en operación. Me parece que hay que tener un debate sobre el diseño del Estado, cómo hacerlo más eficiente y más moderno. Entonces, nuestra propuesta es reducir los ministerios políticos de tal manera de que la Secretaría General de la Presidencia, que en el fondo es el ministerio que ve la relación entre el Congreso y la moneda, se elimine como ministerio y pase a ser una subsecretaría en interior, que vea la relación con el Congreso, y a su vez que la vocería de gobierno deje de ser un ministerio y sea simplemente una división, una oficina adjunta al presidente de la República, como pasa en muchos países del mundo. Ahora, los detractores de esta idea dicen que se corre el riesgo de que finalmente Interior descuide el Congreso por labores propias políticas y temen que el Congreso pueda vivir algo similar a lo que pasa en seguridad. Yo la verdad no lo creo. Creo que es mejor imaginar un ministerio político reforzado que el Ministerio del Interior, porque esa es su vocación natural, reforzado y entonces que cumpla también las funciones de la relación con el Congreso, con los partidos, con el resto de las instituciones y la coordinación del gabinete. En el fondo es concentrar y tener un ministerio político con más fuerza y más contundente. Me parece que eso es lo mejor que dividir las funciones y tener tres ministerios políticos. Podríamos tener uno y la verdad es que creo que la cosa funcionaría mejor. Y lo de la vocería también es bastante claro. O sea, en otros países la vocería no es un ministerio, la vocería es una oficina junto con la del presidente, porque tienen que trabajar muy de la mano, y que dependa jerárquicamente de la presidencia de la República. Ahora, la ministra del Interior, ayer en TVN, si bien dijo estar abierta al debate, insistió en que le parece que es una muy mala idea el fusionar las express con Interior. ¿Tampoco le gustó mucho la propuesta a la vocera del gobierno, Camila Vallejo? ¿Qué le parece? Bueno, primero que es bueno que el gobierno esté abierto a debatirlo. Lo que nosotros queremos poner es un debate de fondo, y por lo tanto tendremos que ver cuáles son los mejores diseños. Yo estoy seguro que el mejor diseño es reducir los ministerios políticos. Otros ministerios no están tan fácil, porque alguien decía, oye, eliminemos minería. ¿Pero cómo vamos a eliminar minería si Chile es un país minero? El 25% de lo que vivimos depende en gran medida de eso. O sea, la influencia de la minería en el PIB chileno es muy grande, por lo tanto no tiene ningún sentido. Otro decía, mira, agricultura. Bueno, pero si Chile es un país agrícola, exportador, es de potencia exportadora, no tiene ningún sentido. Yo por eso digo, lo que está a la mano de hacer, y creo que podemos tener un consenso sobre eso, es respecto a los ministerios políticos. Eso se puede reducir. Respecto del resto, lo único que pido es que tratemos el tema con seriedad, porque a mí no me gusta que se trivialice la discusión. Y eso, mis colegas en el Congreso son re buenos para eso, para bajarle el nivel a la conversación y ponerse creativo a un nivel que no tiene ningún sentido. Ahora, hay quienes incluso desde el oficialismo han dicho que este es un debate más bien populista. ¿Populista? Sí, populista. ¿Usted cómo responde a esas críticas, considerando además que, ojo, la reducción de ministerios, ¿a quién le recuerda usted en Latinoamérica? Sí, no a un personaje que me... A Milley, Milley es el puso... Yo tengo una gran diferencia con ese señor, así que no a un personaje que me convoque. Pero, ¿usted qué responde cuando critican que este es un debate populista? Diría dos cosas. Lo primero, yo no me he caracterizado por tener propuestas populistas. En general me he caracterizado por tener propuestas serias, razonables, de sentido común. Creo que esta es una de ellas. Lo segundo, esto no es un problema ideológico, no es un problema de izquierda-derechas. Aquí lo que tenemos que hacer es un problema práctico, hay que resolver un problema práctico. Y dado que los recursos públicos son sagrados, lo que hay que hacer es cuidar los recursos públicos porque hay que meterlos en derechos sociales. O sea, cada peso que podamos ahorrar desde los ministerios políticos pueden ir a derechos sociales, pueden ir a que los niños con TEA en las salas de clases tengan un acompañamiento reforzado. Que eso es lo que necesitamos, no abandonarlo en la educación. Entonces yo digo, si podemos meter la plata allá, donde es la prioridad, hay que hacerlo. Ahora, respecto de mi ley, quiero decir que yo no participo y nunca he participado de la ideología que cree que al Estado hay que reducirlo a su mínima expresión. Pero no le incumbre... Esa negación del Estado no tiene sentido porque hay que decir que los países que llegaron a ser desarrollados hicieron una receta, una fórmula, en donde el Estado cumple un papel y el mercado cumple un papel. No se han negado ni el uno ni el otro. Ya, pero ¿a usted no le incomoda que su propuesta, por ejemplo, sí tenga eco en la derecha, donde sí son partidarios de suprimir ministerios? Pero con una gran diferencia... A ver, primero no me complica porque creo que si la idea es buena da lo mismo donde le aplaudan. No es una cosa que... Pero ha recibido más aplausos en la oposición que en su sector. Está muy bien, pero para mí no es un problema ideológico, para mí es un problema práctico. Y si la derecha está de acuerdo con esto, bueno, bienvenido. Ahora, quiero decir que la aproximación que tiene la derecha es una aproximación desde negar al Estado. Y yo quiero decir que mi propuesta no es contra el Estado, mi propuesta es para tener un Estado mejor. Y aún así... Entonces, nos paramos en ángulos distintos, hay que decirlo. La derecha se para en un ángulo muy irrealista por lo demás. Porque explíquenme qué país del mundo desarrollado tiene un Estado débil. Explíquenme un país en el planeta que tenga un Estado débil y que sea desarrollado. No hay ninguno. Entonces, para ser desarrollado necesitamos un mercado fuerte y un Estado también que cumpla su papel. Que sean instituciones fuertes. Entonces, lo que yo propongo es desde un ángulo distinto a la derecha. La derecha tiene una ideología extrema en esto, que no es la que yo participo. Yo creo que tenemos que tener una justa medida entre lo público y lo mismo. Ya, pero solamente para cerrar este tema y pasar a otro. Independiente que el gobierno diga que es una muy mala idea, que no les gusta. ¿Usted lo va a seguir adelante? ¿Lo va a llegar a aguantar? Por supuesto. Mañana vamos a presentar una reforma constitucional sobre esto. ¿Se va a reunir con los ministros? ¿Por qué? Además, ¿por qué? ¿O le han solicitado alguna reunión por esto? Esta es una propuesta. Yo he tenido conversaciones con ellos, pero son ellos quienes... No soy yo el que puede contar esas conversaciones que hemos tenido. El ministro Elizalde lo confirmó el otro día en la prensa. Lo que sí quiero decir, Beatriz, es que nosotros vamos a presentar el proyecto igual, porque esto es un proyecto en el marco de lo que va a ser nuestro gobierno. O sea, esto es una propuesta presidencial y por lo tanto entraría en vigencia en el próximo gobierno. Eso es lo que estamos intentando promover. Mire, le voy a... Estamos siempre con la noticia de último minuto. Respondió sobre esto hace pocos segundos la ministra Vallejo. Dijo, es un debate legítimo, pero que adquiere el carácter de debates presidenciales cuando hablamos de fusionar ministerios, requiere todo un periodo de gobierno. Más allá de las opiniones, hemos dicho que hay cosas que no son convenientes. Por ejemplo, eliminar las exprés, dada la importancia de un ministerio con dedicación exclusiva a las tareas legislativas. Pero ahí dice, ojo, adquiere el carácter de debates presidenciales. Está tirando la pelota a sus intenciones de ser candidato. No, pero si son explícitas, no son... ¿Esto es una propuesta de campaña? No hay ningún secretismo aquí. Esto es una propuesta de campaña, así lo hemos dicho. En nuestro gobierno vamos a fusionar los ministerios políticos eliminando dos y concentrándolos en uno. Por lo tanto, de tres pasaríamos a uno. Entonces, no es en el marco de la campaña presidencial. Yo no tengo pretensión de que esto se vaya a resolver ahora en este gobierno. Eso está más difícil. Esto es un debate respecto de la presidencia, abiertamente. Y no... En ese sentido estoy de acuerdo con Camila Vallejo. Estoy de acuerdo con la vocera. Ya, ahora pasemos justamente a eso, a la carrera presidencial. Usted es el candidato único del oficialismo a la moneda hasta el momento. El único que se ha definido. Por el momento. ¿Por qué adelantó esa definición? Y si considera que hay una sequía de nombres en la izquierda. ¿Por qué adelantarlo? O sea, no me gusta primero la definición de adelantamiento. O sea, es el primero, todavía no... Sí, pero la derecha está corriendo sola. O sea, si es que nos dicen que nosotros nos adelantamos, ¿qué le podrían decir a la derecha? Que lleva un año en la carrera presidencial. Yo creo que la derecha está corriendo sola, está instalando sus temas. Nosotros tenemos que salir al paso, en el buen sentido de la palabra, digamos, viva la competencia y nosotros tenemos un ángulo distinto que ofrecer. Y desde ese punto de vista, yo creo que es necesario que desde el centro hacia la izquierda nos activemos. ¿No han estado activados en Estados Unidos? Respecto a la presidencial, no. Porque obviamente el foco es gobernar y eso está muy bien. Pero los partidos también tienen que terminar un foco de empezar a posicionar liderazgo. En mi partido he tomado una definición, que es llevarme a la primaria. Nosotros vamos a estar en la primaria, sí o sí, sea quien sea la competencia. La primaria se inscribe en abril. ¿Y cree usted, de partida, quiénes creen que va a estar con usted en esa primaria? Es difícil saberlo, no lo sé la verdad. Ya, en caso de que sea, por ejemplo, figuras como la expresidenta Bachelet, que ya ha dicho que no, o el alcalde de Maiput, Tomás Guanovic, que también ha dicho que no. ¿Cree usted que tiene posibilidad, por ejemplo, de vencer a Michelle Bachelet que va segunda en las encuestas? A ver, bienvenido a todas las candidaturas. Lo que necesitamos aquí es revitalizar. Revitalizar a nuestro sector. Y yo estoy en esa. Y para eso hay que pensar, creo yo, con cierta audacia. Y que, por ejemplo, invitar a estos debates que despierten la imaginación del país. De que las cosas pueden ser de una manera distinta. Entonces creo que cuando nosotros decimos, mira, queremos un pacto. Un pacto que lleve a Chile al desarrollo. El país no está conversando de esto. El país no está, los políticos no están conversando de esto. Entonces, si mi papel puede ser poner estos debates, instalar estos debates, ese es el rol que queremos cumplir. Revitalizar del centro hacia la izquierda a un sector del país que tiene que, creo yo, llegar con vitalidad a la elección presidencial. Ahora, hablando de vitalidad. ¿Qué tan viva está la posibilidad de que Carolina Toda sea candidata presidencial después del caso Monsalve? ¿Usted lo ve como una posibilidad? Yo tengo la mejor opinión de Carolina Toda. Veo como diariamente se esfuerza por sacar adelante al gobierno. Y bueno, se ha especulado mucho sobre su posible candidatura y creo que es bienvenida. ¿Pero usted cree que hoy día puede llegar a la presidencia? Yo creo que es una posibilidad, por supuesto, es una posibilidad cierta. Yo entiendo que su partido tiene interés en llevarla y me parece muy bien. Yo espero que los partidos tomen sus definiciones. No me voy a meter en una decisión que es de ellos. Yo estoy en esto, en dar idea al país, en promover una cosa innovadora, audaz. Pero los partidos tendrán que tomar su definición. Ellos verán cuándo es el momento para hacerlo. Pero creo que sí, Carolina Toda, perfectamente una carta. Y sería una muy buena primaria, por lo demás. Creo que desde la fraternidad. Yo no estoy aquí para ser candidato pensando en ir a destruir a mi adversario. Creo que al país hay que invitarlo a una cosa distinta. No podría yo hacer lo mismo con mi adversario. Pero creo que nos haría muy bien una primaria porque probablemente la derecha no va a tener primaria. Ese es mi pronóstico. Ya. O sea, mi pronóstico, Beatriz, es que la derecha va a hacer todo lo posible para que Everly Matei sea candidata única nominada a dedo. Los partidos están en eso. La UDI, el RN... Están analizando todavía, pero varios han mostrado a favor de una primaria. La UDI, el RN, han dicho que están... Lo pongo en duda. Ya, ahora... Lo pongo en duda porque la verdad yo veo que los partidos internamente están trabajando para hacer una proclamación más bien rápida de Everly Matei que no dé espacio para surgimiento de otros candidatos. Y hasta el minuto, la verdad es que está solo Everly Matei. Ah, y Rodolfo Cárter. Pero fuera de Cárter, que todo indica que no le van a dar la posibilidad a una primaria, no hay ningún otro candidato o candidata, por lo tanto, en la derecha. Entonces yo me atrevo a decir y pronostico que no va a haber primaria en la derecha y nosotros por convicciones democráticas, pero además con mayor razón... Pero ahora es el único en el oficialismo, entonces, si es por eso. Sí, pero está bien, pero van a... Pero está bien, soy el único en el oficialismo, pero van a haber más candidatos. Eso es evidente. Ya, oiga, pero escúcheme, una cosa. Usted ya dijo, soy candidato presidencial, y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la visión que tiene usted de la administración Boric? Si llegara usted a la presidencia, ¿qué cosas haría distinto? ¿Tiene una visión más bien crítico? ¿Cuál es el aprendizaje que usted le saca a este gobierno? A ver, yo creo que uno de mis focos centrales va a ser que Chile retome una vocación económica contundente y atractiva, que se llama una oferta para el mundo. Por lo tanto, si hay algo en lo que yo me voy a focalizar con decisión, es en el proyecto económico. ¿Qué tiene que ser un proyecto país? Yo creo que Chile puede ser líder mundial de la economía verde. Yo creo que, o sea, si usted me pregunta qué haría distinto o dónde le pondría más foco, yo le pondría más foco a eso. ¿Y por qué distinto? ¿Qué es lo que no ha hecho el presidente Boric? O sea, yo creo que la crisis de seguridad ha puesto al gobierno en una dedicación total a ese tema, naturalmente, y es un tema que yo, Beatriz, además, vengo alertando hace cuatro años atrás, al menos. Desde el gobierno anterior que vengo alertando que el tema seguridad e inmigración, a propósito de lo que yo veo en el norte, y veía en el norte en el tiempo hacia atrás, que esto iba a terminar estallando. Y estalló, le estalló a este gobierno, le estalló a este gobierno y frente a eso, creo que el gobierno le ha puesto toda la dedicación a eso, pero si usted me pregunta dónde le pondría más el foco, yo le pondría más el foco y más acento a la cuestión económica, porque creo que Chile tocó techo en el crecimiento económico, no es un problema de este gobierno, es un problema más estructural. Llevamos 10 años creciendo 2% promedio, Banco Central dice que vamos a crecer 10 años más 2% promedio, o sea, vamos a estar 20 años, y es un crecimiento mediocre, pero es un problema estructural. ¿Y no es un problema de que se pretenda subir los impuestos como dicen desde la CPC, por ejemplo? ¿O eso podría afectar el crecimiento? Yo creo que son muchos los factores, pero el principal factor de por qué Chile no está creciendo como deberíamos es porque no hemos encontrado una vocación donde podamos ofrecerle al mundo algo distintivo, que yo creo que es de cajón, o sea, si usted mira, yo acompañé al presidente de la gira por Europa, todos en Europa están mirando a Chile como la oportunidad de descontaminación global, con hidrógeno verde, electromovilidad, litio, energías limpias, o sea, nosotros tenemos una vocación que todo el mundo, ya no nos están viendo solo como cobre o vino, no nos están viendo como esto, oportunidad de economía verde, y nosotros no estamos en esa conversación en el país. Entonces yo creo que la pregunta es dónde vendrá la nueva riqueza de Chile, porque si no vamos a seguir creciendo al 2% promedio. ¿De dónde va a venir esa nueva riqueza, ese nuevo empleo? Yo creo que va a venir de la economía verde, y no es lo único, pero eso requiere un pacto para que los beneficios de eso lleguen de manera más justa y se distribuyan de manera más equitativa en el país. Ya, hablemos de pactos, pero de otro tipo de pactos, pactos políticos. ¿Usted es partidario de hacer un pacto con el Partido Comunista, por ejemplo, en caso de que usted llegue a la moneda o, por ejemplo, para las listas parlamentarias? Porque el presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, ha llamado al Partido Socialista más bien a definirse en qué sector quiere estar. Yo creo... ¿Usted cree que debe o no debe estar el Partido Comunista? A ver, yo creo que debemos hacer una gran primaria del centro hacia la izquierda, sin exclusiones. Hay que tener una gran primaria, por una razón bastante obvia, porque podemos tener diferencias, yo he tenido diferencias públicas con el Partido Comunista en muchas ocasiones, pero la verdad es que lo que necesitamos en un gobierno es ponernos de acuerdo en el mínimo, no en el máximo, tenemos que estar de acuerdo en todo, la derecha tampoco está de acuerdo en todo, de hecho, la derecha está más peleada que nunca. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en, mira, esto es lo que vamos a hacer y en esto sí estamos de acuerdo y podemos avanzar. ¿Pero usted estaría disponible para apoyar, por ejemplo, a un candidato en la eventualidad, pongámonos en la eventualidad, de que ganara la primaria un militante comunista, ¿usted estaría disponible? Cuando uno se somete a una primaria, me parece que el mínimo de honorabilidad es cumplir el resultado, o sea, si uno va a una primaria y pierde, bueno, el que gana deberá ser apoyado por todo el resto. Entonces yo creo que aquí necesitamos tener la máxima unidad posible. Esta es la misma posición, Beatriz, que nosotros en el pasado, como Partido Liberal defendimos en la primaria pasada, que no fue posible. No fue posible porque justamente Jado no quiso primaria, unitaria, quiso una primaria reducida, ¿no es cierto? Nosotros siempre hemos sido partidarios de una primaria grande, amplia, del centro hacia la izquierda, porque eso nos parece que tiene que ser lo que le da... El país necesita estabilidad, orden, las coaliciones tienen que ser fuertes, tiene que haber unidad mínima. Entonces nosotros estamos en eso, Beatriz. Ahora, en caso, perdone, en caso que no exista una primaria del oficialismo, que es algo que podría pasar. ¿Usted va a llegar directo a la papeleta? No. ¿O más bien va a llegar una buena o no? No, porque nosotros no estamos en un proyecto individual. Esto no es correr porque a mí se me ocurrió. Nosotros estamos aquí en un marco de una coalición más grande. Nosotros entendemos además que a la política chilena hay que ofrecerle gobernabilidad, orden. Entonces nosotros no estamos en una aventura personal. Esto no es una aventura personal. Nosotros no vamos a llegar a primera vuelta, vamos a llegar a la papeleta de la primaria. Con ganas de ganar la primaria, pero para representar a muchos más que al Partido Liberal. Pero para eso hay que ir a una primaria. Perfecto. Ya, ahora lo quiero llevar a otro tema, porque usted es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hay toda una controversia, sobre todo desde la oposición, se han generado muchas críticas a la remuneración de más de 20 millones de pesos que sigue persiguiendo el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri. A pesar de que se encuentra en nuestro país desde hace cuatro meses, ¿cierto? Luego de que fuera expulsado desde Venezuela. ¿Usted comparte esas críticas y qué considera que debería hacer el gobierno? A ver, le diría varias cosas. Lo primero, el embajador Gasmuri fue expulsado de Venezuela. No fue una cuestión voluntaria al estar en Chile, sino que fue una expulsión de él, del cuerpo diplomático chileno y de toda su familia. Y están aquí en Chile, por lo tanto, de manera forzada. No lo ha buscado Chile. Chile ha tenido una posición de defensa de los derechos humanos y de la democracia y eso ha molestado a la dictadura venezolana. Lo segundo, el embajador Gasmuri sigue haciendo su trabajo, y me consta porque hablo con él permanentemente a propósito de la Comisión de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, él sigue aquí trabajando, no es que esté aquí de vacaciones. Sigue operando como el embajador de Chile en Venezuela. Lo tercero, yo confío en que Cancillería va a saber qué hacer sobre este caso. ¿Pero debería hacerse algo? O sea, ¿debería, por ejemplo, bajar esa remuneración? La verdad, yo no tengo ninguna... Yo, la verdad, confío en lo que va a hacer la Cancillería. No creo, además, que estos temas de... A mí la política exterior... Chile ha mostrado tal nivel de seriedad con la política exterior chilena, que lo divide, a diferencia de otros países, nosotros tenemos dividido la política exterior de la política doméstica. Pero sobre lo que percibe, ¿debería cambiarse ahora que está Cancillería? No lo sé, la verdad, no conozco qué se hace en estos casos con embajadores que han sido expulsados de sus países. No sé si es que pierden inmediatamente... La verdad, no lo sé. Yo confío en que Cancillería va a tener una buena fórmula para hacer lo correcto. En esto, y llamaría a la oposición que no hagamos de la política exterior un asunto de política doméstica, porque eso sí que... Eso no es de un país serio. No es de un país serio. Yo, como presidente de la Comisión, en esto tengo que ser muy serio. Y creo que la Cancillería sabrá qué hacer, en este caso, administrativamente, para que se cuide todo lo que hay que cuidar en la política exterior, que siempre es muy delicado. Perfecto. Diputado Blado Mirosevic, muchas gracias por estar con nosotros en Semana Política. Gracias, Beatriz. Que tengan muy buen día. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más información. No se vayan. Si usted o algún familiar suyo padece de mala digestión, dolores de cabeza, diabetes, problemas circulatorios, colesterol elevado, mal aliento, gases, cansancio, falta de memoria, chazón abdominal, diarrea o estreñimiento, dolores articulares y musculares, hongos en las uñas, falta de apetito sexual, enfermedades vaginales, incluso hasta sobrepeso. Cuidado, podría tener parásitos, porque la cándida albicans es un parásito que afecta a más de 80 millones de personas en Estados Unidos y es el responsable de un sinnúmero de enfermedades conocidas en nuestro país. Presentamos el nuevo BactiCure. BactiCure, la exclusiva fórmula que contiene lactobacilos que pueden ayudar a controlar eficazmente la cándida albicans, fortalecer el sistema inmunológico y regular la digestión. Estos dos vasos de agua son para demostrar la presencia de la cándida en las mucosas presentes en la saliva. En el primer vaso con agua hemos puesto saliva de una persona afectada. Podemos observar, han salido unos pequeños hilillos que se precipitan hacia abajo. En el segundo vaso, pusimos la saliva que estaba sano, que no tenía la cándida. Uno no tiene nada y el otro tiene estos fragmentos que nos demuestra que está contaminado. Vamos a depositar BactiCure, lo voy a disolver y aquí vieron que este es un efecto prácticamente inmediato. Así que realmente BactiCure es el revitalizador. Y exactamente lo mismo puede hacer en usted. He bajado como 20 libras. Pero también el colesterol y la diabetes están súper bien. Ya ni me enfermo, ni gripe me da. Deje de sufrir, llame al número en pantalla y ordene ya su BactiCure. Si usted es una de las primeras 40 llamadas, recibirá un mes de BactiCure totalmente gratis. Sí, dos meses por el precio de un solo mes. Llame ya. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar tú? Mira lo que va a pasar. Cocinas y la casa se llena de humo. Tus hijos te preguntan, ¿está lista la comida? Y cuando hay que lavar los platos, todo para ti. ¿Complicarme cocinando? Prefiero pedir promos con 40% Y a esta hora está citada la Comisión Mixta de Seguridad del Parlamento a una reunión con el presidente Boric. Se lo contábamos, la creación del Ministerio de Seguridad ha sido celebrada, pero hay una controversia por la cantidad de carteras que tiene nuestro país. Los detalles por nuestra queridísima Valentina Godoy, quien desde temprano está en el Palacio de la Moneda. ¿Cómo estás, Vales? Buenos días. Hola, Bea, buen día. Sí, ya están llegando los parlamentarios de la Comisión Mixta de Seguridad, porque han sido citados por el presidente Gabriel Boric para las 11 y media de la mañana. Ahí hay por lo menos dos grandes temas que se van a tratar, aunque ya los parlamentarios dicen que traen una serie de propuestas o peticiones también para discutir con el presidente de la República. Pero el presidente Gabriel Boric quiso recibirlos pensando en la reciente aprobación en el despacho de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que ha sido quizás el logro más destacado en los últimos días del gobierno. Hemos visto un despliegue de la ministra del Interior, Carolina Toá. Pero además hay otro tema bien importante que tiene que ver con la ley antiterrorista, donde se debería terminar de configurar el informe, la propuesta de la Comisión Mixta, para ya en los próximos días votarlo en ambas salas del Congreso, con la idea de poder despachar esta ley. Ahí hay algunos temas también que son o que causan cierta tensión, sobre todo con los parlamentarios del Partido Comunista, que tienen que ver sobre todo con las intervenciones telefónicas. Pero veamos parte de lo que plantean los parlamentarios antes de llegar aquí a la moneda sobre la discusión o sobre los temas que esperan plantearle al presidente de la República. Uno de ellos es el diputado de R.N. Diego Chávez. Bueno, le hemos planteado al presidente Boric que somos de aquella parte de la oposición que cuando el presidente lo convoca a una reunión, uno asiste, pero no asiste a una reunión de cortesía, asiste a una reunión de trabajo y por lo mismo le hemos anticipado las propuestas que le vamos a llevar en materia de seguridad y también le hemos dicho que vamos a hablar de otros temas que son tanto más importantes para la ciudadanía y que creemos que tienen que estar en primer lugar de la agenda. Claro, ahí lo que plantea entonces el diputado Diego Chalper, decíamos que uno de los temas también centrales de esta reunión tiene que ver con la ley antiterrorista, donde el Partido Comunista en particular, pero también algunas voces en el Frente Amplio y en el Partido Socialista han cuestionado que esta herramienta del IMSI-Catset que tiene que ver con la posibilidad de hacer ciertas intervenciones telefónicas se puede convertir en una herramienta de espionaje, eso es lo que dicen desde el Partido Comunista, donde han advertido que si esto prospera incluso podrían llegar al Tribunal Constitucional y por ese tema se le preguntó también esta mañana la ministra Camila Vallejo, ella dice que la propuesta original del gobierno, más allá de las propuestas que han surgido en el debate parlamentario, como lo es por ejemplo el del IMSI-Catset, son la propuesta original del Ejecutivo, dice la ministra Vallejo, es una propuesta que mejora la ley antiterrorista que tenemos hoy en el país, que recordemos en este gobierno y también en administraciones anteriores se ha planteado que es muy difícil de utilizar por la dificultad que existe para probar ciertos delitos amparados de la ley antiterrorista, así es que se espera que en los próximos días eso se resuelva y se espera también que eso sea conversación entre el Presidente de la República y los parlamentarios de la Comisión Mixta de Seguridad que están llegando como decíamos acá al Palacio de la Moneda. Pero otro de los temas que tiene que ver esta comisión o que tendría que ver esta comisión es que prospera este debate, está relacionado con la posibilidad de fusionar ministerios después de que se despachó la ley que crea el Ministerio de Seguridad, hay voces incluso en el oficialismo que plantean que sería bueno hacer una fusión de ministerios, por ejemplo eliminar el Ministerio de las Express, que es la que está a cargo de la coordinación con el Congreso o de la vocería del gobierno y trasladarlos a ser por ejemplo subsecretarías del Ministerio del Interior que va a ser el encargado de la coordinación política, ese va a ser el rol principal de este ministerio ahora que se le sale esta arista principal del ministerio o de la labor de seguridad pública. Sobre eso ha hablado también esta mañana la ministra vocera del gobierno, vamos a escuchar lo que dice ella y las críticas que siguen de parte de los gobernadores regionales en torno a el empoderamiento que le da este nuevo Ministerio de Seguridad a los delegados regionales y al Ceremi de Seguridad Pública. Hay un debate legítimo que pero que ya adquiere el carácter de debates programáticos presidenciales, porque cuando hablamos de fusionar o eliminar varios ministerios hablamos de reestructurar el Estado y eso requiere probablemente todo un periodo de gobierno. No más allá de las opiniones, nosotros hemos dicho que hay cosas que obviamente pueden analizarse en mayor profundidad y otras que no son convenientes para ningún próximo gobierno, como terminar de eliminar la Secretaría General de la Presidencia, da la importancia de un ministro con dedicación exclusiva a las tareas legislativas. Celebro esta noticia, creo que sea una buena noticia, no va a dar resultados en 24 horas, así que para los que están pensando que esto resolvió los problemas enteros, no es así, pero creo que es un avance. Ahora, el problema que tú se le vas a dar, Iván, pero hay una controversia porque si se iba a hacer un Ceremi, que puede ser, yo no tengo problemas con aquello, démosle las atribuciones a ese Ceremi para que sea un Ceremi de verdad relevante, no uno más, y eliminemos la figura del delegado, que por lo demás fue una promesa de campaña del presidente. Tener las dos figuras va a prestarse para confusiones. Claro, ahí las declaraciones del gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, decíamos también que habló sobre este tema la ministra Camila Vallejo sobre el Ministerio de Seguridad, pero sobre en particular el debate sobre funcionar los ministerios, vamos a revisar también esa declaración. Hay un debate legítimo que ya adquiere el carácter de debates programáticos presidenciales, porque cuando hablamos de fusionar o eliminar varios ministerios hablamos de reestructurar el Estado y eso requiere probablemente todo un periodo de gobierno. No más allá de las opiniones, nosotros hemos dicho que hay cosas que obviamente pueden analizarse en mayor profundidad y otras que no son convenientes para ningún próximo gobierno, como terminar de eliminar la Secretaría General de la Presidencia, da la importancia de un ministro con dedicación exclusiva a las tareas legislativas. Claro, es el debate en torno al Ministerio de Seguridad, que ya es ley, el gobierno ha dicho que espera implementarlo en un periodo de cuatro meses, es decir, en marzo o abril debiéramos ya tener a un nuevo ministro o ministra de Seguridad, cuando en paralelo se da este debate, que en el Ejecutivo aseguran que no correspondería, pero que además es un debate que no se puede dar en el plazo de un año pensando en las próximas elecciones presidenciales, sino que tiene que ser un análisis mucho más reposado y no un debate superficial, es lo que decía la vocera de gobierno. Claro que sí, vale, y no es solamente ese debate el que va a tener que enfrentar, cierto, por ejemplo, el Ministerio del Interior, sino que también al parecer el debate por las asesorías que realizó el ex asesor de la Subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos, e histórico, cierto, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, ¿o no? Claro, ayer en reportajes de Tele13 se reveló parte de los informes que realizó Juan Andrés Lagos en la Subsecretaría del Interior. Esto fue después de que hubo también cierta tensión porque la Subsecretaría del Interior no quería entregar estos informes a través de la Ley de Transparencia, aludiendo a que afectarían la seguridad pública del país y por eso esto se judicializó y finalmente tuvo que intervenir el Consejo para la Transparencia y al final sí se entregan los informes por parte de la Subsecretaría del Interior a Tele13 que revela estos informes que en promedio tienen tres páginas y que contienen también, según revela este mismo reportaje, algunas frases que son vagas y que no citan necesariamente fuentes respecto a situaciones que están ocurriendo en la contingencia a nivel nacional y, por ejemplo, también el rol que tiene Carabineros. Esto, insistimos, sin, por ejemplo, citar alguna fuente específica o atribuir ciertos análisis tampoco a otras personas. Son informes bien cortos. El que tiene más páginas, de hecho, tiene solo siete y en promedio, como decíamos, estas tienen tres páginas. Además, hay una crítica en estos informes al rol de la vocería de gobierno donde asegura que lo que está haciendo Camila Vallejo, sin nombrar a Camila Vallejo, pero sí hablando del rol de la vocería del gobierno, esto estaría más que minimizando ciertos conflictos, aumentándolos de acuerdo a lo que la prensa hegemónica busca instalar. Eso es parte de lo que decía uno de estos informes. Esto es por el rol que tenía Juan Andrés Lagos, que recibía además un sueldo de alrededor de tres millones de pesos en la Subsecretaría del Interior. Ya en su minuto fue muy cuestionada su presencia por el rol que tuvo opinando sobre la situación en Venezuela a favor del régimen de Nicolás Maduro, también opinando sobre la situación judicial de Daniel Jaube, pero él permaneció en su cargo, bueno, hace algunos meses él salió y recién ayer pudimos conocer entonces el contenido íntegro de estos informes. Ha abordado este tema también la vocera de gobierno Camila Vallejo y esto también ha generado reacciones, por supuesto, a nivel parlamentario. Vamos a ver también parte de ese debate. Es algo que el jefe de servicio va a referir, el Subsecretario del Interior, porque estos son informes que se entregan en esa dependencia y son evaluados en su mérito y contenido por esa institucionalidad que es la Subsecretaría del Interior, atendiendo que de todas maneras no fue en el periodo del actual subsecretario, pero institucionalmente corresponde ahí referirse a aquello. No es mi labor estudiar asesoría de ex asesores de divisiones o jefaturas que no son particularmente el Ministerio. Voy a oficiar tanto al Ministerio del Interior para que expliquen de qué manera los informes de Juan Andrés Lanz se ajustaron al contrato que él sostenía con esa cartera. Y en segundo lugar, también pediremos un informe a la Contraloría General de la República para que se certifique de manera objetiva la legalidad de esos informes y en caso contrario se restituyan los dineros públicos si es que no se cumplió con los términos del contrato. Y allí existe una responsabilidad de la Subsecretaría del Interior en orden a mantener a un funcionario que de acuerdo a los informes prestaba un servicio no con la calidad que uno requiere. Pero además es necesario poder evaluar, y aquí falta el antecedente y espero que la Subsecretaría del Interior se refiera a aquello, si es que el señor Lagos prestaba otro tipo de servicio al interior de la Subsecretaría, que no dice en relación con los informes que aquí se han entregado. Claro, porque también en el reportaje, nuestros compañeros de reportaje de Tele13 contactaron a Juan Andrés Lagos para poder tener su versión sobre estos hechos y él plantea a través de un mensaje que no eran solamente los informes escritos los que se pueden delimitar a su tarea en la Subsecretaría del Interior, sino que también había otro tipo de asesorías o intervenciones, pero no quiso dar más detalles, se le solicitó de hecho una entrevista y no estuvo disponible para aquello. Así que vamos a ver qué nos dicen desde el gobierno, porque en rigor la Ministra Camila Vallejo no aborda este tema en profundidad, dice que lo hará el Subsecretario del Interior como jefe del servicio correspondiente y tampoco reacciona la vocera de gobierno a las críticas que se hacían en estos mismos informes al rol que ha tenido desde la Secretaría General de Gobierno. Claro, fueron bien utilizados estos recursos públicos, esa es la gran interrogante que deja este reportaje de Tele13, nos quedamos atentos, Vale, por supuesto, y conectamos contigo. Que tengas una linda mañana. Igual ustedes, buen día. Y nos vamos nosotros hasta la sede del Congreso en Santiago, porque a esta hora se lleva a cabo la tercera sesión de la Comisión Investigadora del caso de Manuel Monsalve. Eduardo Cerna, el director general de la PDI, está citado, entendemos que ya llegó Francisco Valenzuela. Cuéntanos qué es lo que ha dicho hasta ahora. ¿Cómo estás? Beatriz, a todos quienes ven esta edición de Semana Política, fue bastante más tarde que las diez y media y me atrevería a decir cerca de un cuarto para las once aproximadamente que hizo ingreso acá a la Comisión Investigadora el director general de la Policía de Investigaciones Eduardo Cerna. Esto para referirse a lo que hemos hablado ya, perdóname Beatriz, a lo largo de todas estas semanas. ¿Qué pasó entre el 15 y el 17 de octubre, que fue cuando se hizo ya conocido, primero entre autoridades de gobierno y después el 17, a la opinión pública sobre esta denuncia por abuso sexual y violación en contra del entonces subsecretario del interior Manuel Monsalve? ¿Cómo fue que se fue avanzando o actuando por parte de las distintas autoridades de gobierno y qué contactos se tuvo con la policía, con cuánta información se contaba y sobre esa base, cómo se fueron tomando todo este tipo de decisiones? Antes de ir al detalle de otras controversias que han ocurrido acá, solamente te dejo en constancia, en contexto de que lo que ha hecho hasta esta conversación contigo Beatriz. El director general de la Policía de Investigaciones es hacer una suerte de relación o de distintas precisiones en su relato respecto de cuándo él se enteró, con quién se reunió, por ejemplo, hablaba de encuentros y conversaciones con el fiscal nacional por una situación natural respecto de la relación que hay entre la Policía Civil y el Ministerio Público y después en el marco del contexto de inteligencia, de la ley de inteligencia, al haberse enterado de que la entonces jefa de inteligencia, Cristina Vilches, había realizado gestiones solicitadas por el entonces subsecretario del interior, comenzaron conversaciones con el nexo ministerial que corresponde en este caso que es interior, o sea, la ministra Toa, respecto de que la entonces jefa de inteligencia estaba disponible para declarar en una investigación penal que ya se estaban dando cuenta que se cruzaba por completo la solicitud que hizo el entonces subsecretario Monsalve con una acusación que pesa sobre él y que está siendo investigada ahora por la fiscalía por abuso sexual y violación. Entonces es en ese marco o en ese contexto que en la sesión de hoy día, como bien decías tú Beatriz, la tercera sesión la primera invitada antes que el director de la Policía de Investigaciones es la vocera Camila Vallejo. Vocera que ya el viernes de la semana pasada había presentado sus excusas para asistir a esta comisión investigadora aduciendo en estricto rigor problemas de agenda. Estas explicaciones, por cierto Beatriz, no cayeron bien en especial en los integrantes de oposición de esta comisión investigadora quienes fueron bastante duros al criticar a la postura de la vocera de gobierno. Paz, te invito primero Beatriz a que escuchemos a la diputada Gloria Navillán, quien empezó a hacer un relato de lo que ella consideraba los motivos a juicio de ella de por qué la ministra vocera de gobierno no estaba ingresando, no estaba participando en esta sesión de hoy día. Pasemos a escuchar las declaraciones de Gloria Navillán y de ahí seguimos conversando. No estoy para nada de acuerdo con que a la ministra Vallejo se le esté dando la posibilidad de que ella decida cuándo viene. Yo creo que aquí hay que entender que nosotros a las personas que están ejerciendo un cargo en el gobierno no las invitamos, las citamos. Ellos tienen obligación de venir. No tengo claro, bueno, estábamos escuchando a la diputada Gloria Navillán, quien hacía este relato de lo que ella consideraba o de las opiniones respecto al por qué la ministra Vallejo estaba haciendo problemas de agenda para no venir. Quien retrucó inmediatamente fue el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez, quien manifestó su evidente desacuerdo con lo que planteaba la diputada Gloria Navillán. Y vamos a ver mejor, para que de ahí Beatriz conversemos un poquitito de esta controversia política, del motivo y después si es que era relevante o no a juicio de los parlamentarios la asistencia de la ministra Vallejo a esta comisión de investigadores. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Nos doy mi acuerdo para que se cite a la ministra Vallejo. Creo que desde ese punto de vista, si es que queremos hacer puntos políticos en esta comisión, porque ella es finalmente hacer un punto político, está fuera de la atribución en esta comisión, si te da la ministra Vallejo, creo que no corresponde. Vamos ahí entonces, parte de las declaraciones, Francisco. Entendemos que... Ahora sí. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, parece que tenemos algún problema de... Sí. ¿Tenemos algún problema en la comunicación? No sé si me pueden confirmar desde el switch. Sí. Bueno, lo que pasa es que tal como veíamos ahí en las declaraciones, cierto, de los parlamentarios, uno de los temas en la comisión investigadora del caso Monsalve ha sido la excusa que presentó anticipadamente la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien, recordemos, estaba citada para el día de hoy, pero se excusó anticipadamente y, por lo tanto, lo que han dicho los parlamentarios es que se le va a volver a citar. Francisco, ahora sí te escuchamos. Cuéntanos. Veratis, precisamente es parte de la controversia porque independiente de que se está considerando invitarla nuevamente y que, hasta donde entiendo, desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno ya manifestaron que están disponibles para asistir acá a la comisión investigadora, sucede que por parte del oficialismo plantean la pertinencia, vuelven a plantear el punto respecto si es que, de alguna manera, tiene o no sentido invitar a la ministra vocera de gobierno. Esto en el contexto de que, al menos por lo que ha salido por los distintos medios de comunicación y todas las informaciones respecto de la toma de decisiones. En el marco del caso Monsalve está la circunstancia o la situación de que ella no fue de las primeras en enterarse, al revés, sino que se enteró ya cuando estaban los hechos más o menos avanzados, lo que también es parte de las distintas controversias respecto del manejo de este caso. Y, por cierto, Beatriz, y a todos quienes nos ven en esta edición de Semana Política, es parte del centro de la discusión en esta comisión investigadora. ¿Por qué estaban determinados personeros presentes? ¿Por qué se tomaron ciertas decisiones y la conveniencia o no de dichas decisiones? Voy a solamente mencionar un par. Esto se tomó conocimiento el 15 de octubre y, finalmente, el entonces subsecretario termina saliendo de su cargo dos días después, el 17. O lo otro que hemos hablado, Beatriz, lo que corresponde a por qué tomó este viaje al sur del país para comunicarse con su familia. En el fondo son todas estas decisiones para ver la conveniencia o no de estas en este sentido. Entonces, es una discusión en curso y hasta ahora, hasta donde entendemos, lo más probable es que sea en una próxima sesión, la siguiente de esta comisión, en que sea invitada y asista la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, para poder plantear sus descargos o todas las circunstancias asociadas a sus actuaciones o, eventualmente, su opinión en este caso. Ahora, uno de los CEN de lo que corresponde a lo que se vio hoy día tiene que ver con la participación del director general de la PDI, Eduardo Cerna. Como te comentaba el inicio de este despacho, tiene que ver con estos hechos o esta seguidilla de circunstancias donde cómo él se fue enterando, por las fuerzas de la policía, específicamente esta investigación de la Brigada Sexual Metropolitana, de este caso, en paralelo a que estaban ocurriendo otras solicitudes mediante la ley de inteligencia por parte de autoridades de gobierno, nada más ni nada menos que el subsecretario del Interior. Pasemos a escuchar al director de la PDI el inicio de su alocución para ver, básicamente, cómo él empieza a referirse a este caso y de ahí seguimos conversando. El día 15 de octubre, alrededor de las 10 de la mañana, tomo conocimiento de que la Brigada Investigador de Aridos Sexuales Metropolitana estaba realizando indagaciones desde el día anterior por una orden de investigar por abuso sexual y violación. En estas primeras actuaciones que hizo el equipo investigador en el hotel donde el tutor residía, habían verificado que detectives del área de inteligencia habían concurrido con antelación. Ante ese hecho, tomo la determinación de llamar a la jefa de inteligencia que se apersona en mi oficina. Pero en ese intertanto, tengo un llamado telefónico con el jefe, perdón, con el fiscal nacional. Las declaraciones del director de la Policía Civil, que hay que ser preciso, que fue antecedida por otra controversia. Porque en esta idea del manejo de la discusión, donde solamente para precisar Gloria Navellán, catalogó a uno de los asistentes en calidad de invitado porque no es integrante firme de esta comisión. El diputado PS Raúl Leiva lo calificó más bien como de abogado o representante de Eduardo Serna en una discusión que tomó un par de minutos antes de que se retomara la sesión. Y por la forma como se está manejando el debate, la diputada Daniela Cicardini deslizó la posibilidad de plantear una eventual censura a la presidencia de esta comisión. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Hay un tema con la conducción de esta comisión. No nos gustaría avanzar en una censura, pero evidentemente creo que hay que ser más riguroso con la toma de decisiones que está tomando el presidente. Planteamiento de la diputada Cicardini, que de alguna manera Beatriz y a todos quienes nos ven refleja el ambiente que, pese a que no es una sesión tan tensa como la anterior con Miguel Crispi, quien recordemos se dedicó a responder solamente que su información y contactos con el presidente e información que trataban entre ambos estaba bajo reserva. Eso ante una docena de preguntas. Hoy día sí han habido respuestas por parte del director general de la PDI. Sesión también marcada por la ausencia de la ministra vocera del gobierno, la que ya planteó hasta donde entendemos que ya podría estar disponible para una sesión siguiente. Entendemos el próximo lunes de esta comisión investigadora por el caso Monsalve. Claro que sí, Francisco. Y nos quedamos atentos, por supuesto, a lo que salga de esta tercera jornada de comisión investigadora. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, y vamos a conversar a esta hora con el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros en Semana Política. Muy bien, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Oiga, hablemos de la carrera presidencial, porque sin duda que ha marcado también la agenda y va a marcar la agenda política esta semana. ¿Por qué la colectividad le pidió al senador Rojo Edwards que sea precandidato presidencial? ¿Y entre quiénes cree usted que se va a definir cuál va a ser finalmente la carta del Partido para la Moneda? Ah, perfecto. Mira, nosotros como Partido Social Cristiano se va a anunciar este jueves ya como un hito más importante, porque se anunció cuando ganamos la alcaldía de Concepción. Claro. Se anunció inmediatamente que íbamos a ser precandidatos, pero son todos los parlamentarios del partido. ¿Usted también es precandidato presidencial a la Moneda? Sí, obviamente. Estaríamos dentro de eso porque creo que todos los parlamentarios del Partido Social Cristiano tenemos que estar dispuestos y disponibles para trabajar en conjunto para el crecer del Partido Social Cristiano. ¿Y esto va a ser una primaria interna? Es una primaria interna legal en CERVEL que es la que se realiza en junio. ¿Va a ser primaria legal? Es legal, obvio, como corresponde ahí donde van a participar todos los parlamentarios, excepto la única que no puede participar es la diputada Sara Concha que es presidenta porque por un límite de edad ella no puede porque es menor, no alcanza la edad para poder postular. O sea que ya es un hecho, como dijo el senador Edwards, que el Partido Social Cristiano va a ir directo a la primera vuelta. Sí, vamos a llevar de esto, vamos a hallar lo que hay hasta aquí, hasta ahora, es que se elige en estas primarias el que nos va a representar en esa papeleta de primera vuelta. ¿Y por qué no ir, por ejemplo, diputado, a primarias con Chile Vamos, que han hecho llamados públicos a que ojalá existan primarias de todo el arco de la oposición para tener una candidatura unitaria? ¿Por qué no ir con Chile Vamos? Nosotros creemos en la unidad, primero. Pero esa unidad nos sirvió reflejada, por ejemplo, en las candidaturas ahora de las elecciones de las municipales y de gobernadores. Nosotros pedimos que nos dejaran algunos cupos. Hicimos gestos, acuerden que en Santiago nosotros bajamos a Aldo Duque en favor de Mario Desbordes para que él saliera más holgadamente y no tuvieramos ese problema. Pero del sector no tuvimos esa ayuda. Nosotros solicitamos, por ejemplo, Camiña, que es una localidad pequeña donde no hay muchos habitantes y tampoco nos dieron, solamente nos pedían que bajáramos. Entonces hoy día creemos que tenemos todo el derecho de llevar, incluso como partido nuevo, algún representante de nosotros a esa instancia. Ahora, ¿no les han pedido conversar sobre esto? ¿Sobre cómo se viene la presidencial y también la parlamentaria, por ejemplo? Bueno, por lo menos yo creo que esto también es un llamado a conversar. Pero hasta aquí nosotros tenemos esto en nuestro camino propio para llegar a la papeleta y el derecho de llevar un representante de nuestras ideas a esa papeleta de primera vuelta. Y no cree que eso podría beneficiar al bando contrario, por decirlo de alguna forma, considerando que podría haber dispersión. El Partido Republicano también ha dicho que van a llegar a primera vuelta con José Antonio Castro. ¿No cree que es peligroso? Yo creo que la izquierda tampoco va a ir como unida con un candidato único y no se va a lograr en una primera vuelta. Esto ha sido histórico, nunca hemos ganado una primera vuelta. Yo creo que va a pasar lo mismo. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos el derecho de llevar un representante de nuestras ideas. Nuestras ideas son nuevas y frescas y queremos presentarlas. Ahora, usted dice, este es un llamado a conversar. ¿Esta idea de llegar a primera vuelta está sujeta, por ejemplo, a una negociación para las parlamentarias? Yo creo... ¿Con Chile Vamos? ¿Están abiertos a hacer pactos? Exacto. También se puede conversar. Todo puede cambiar de aquí a allá. Porque recordemos que todos los escenarios hoy día de encuesta y todo son simplemente elucubraciones, ¿no es cierto?, de eventos que no han ocurrido. Por lo tanto, nosotros también estamos en esto. Pero hoy día, lo que hoy día dice el Partido Social Cristiano, es que está con una primaria abierta entre todos sus parlamentarios. Ya, pero por eso. Depende de la negociación parlamentaria, el hecho de que el Partido Social Cristiano se una o no a una primaria de toda la oposición. Y que nuestras ideas estén representadas por aquel que vaya también por el sector. ¿Evelyn Matei representa en parte las ideas de...? Tenemos que ver los programas que ellos tienen presidenciales, porque algunas cosas no vamos a topar, algunas cosas no estamos de acuerdo. Pero, como dice, necesitamos la unidad, todos tendríamos que ceder. Por lo tanto, tenemos que conversar esto. Y si no, nosotros vamos a tener que llevar nuestros candidatos como único en primera vuelta para representar nuestras propias ideas que creemos que son frescas y nuevas, que son las que creemos que necesita Chile hoy en día. Ya. ¿Y de qué depende esa alianza para pactar en las municipales? Conversar. Yo no sé, no se conversó en las municipales. Nos pidieron solamente que nos bajáramos de algunos lugares, pero no nos dieron otro. Entonces, nos han invisibilizado de alguna manera. Y hoy día nosotros, con un 7%, 7,4% que tuvimos en la gobernadora, donde fuimos completos, ¿no es cierto? Podemos hoy día conversar y decir que somos un partido que también tiene presencia y necesitamos también que hoy día nos respeten y que tengamos presencia también dentro de todo el espectro de centro de derecha. Ya. ¿Y en qué cree usted que se diferencia hoy día, el Partido Social Cristiano, de Republicanos y de Chile? Nosotros nos sentimos que somos una derecha, una nueva derecha, una derecha que tiene un sentido más social. El Partido Social Cristiano representa los valores cristianos que son transversales a la sociedad, como el amor a la vida, el amor al prójimo, y de ahí viene nuestro social, el amor a la naturaleza, entre lo que Dios nos ha regalado. Por lo tanto, somos los primeros ecologistas, ¿no es cierto?, para cuidar lo que Dios nos ha entregado a través de la naturaleza. Y estas ideas también de propender hacia la industrialización, mejorar en la cantidad de riqueza, eliminar un poco la permisología y disminuir el Estado. Perfecto. Diputado Roberto Arroyo, le queremos agradecer por esta entrevista en Semana Política. Muchas gracias. Nos vamos nosotros a una breve pausa y ya regresamos con más. No se vaya. Si usted o algún familiar suyo padece de mala digestión, dolores de cabeza, diabetes, problemas circulatorios, colesterol elevado, mal aliento, gases, cansancio, falta de memoria, chazón abdominal, diarrea o estreñimiento, dolores articulares y musculares, hongos en las uñas, falta de apetito sexual, enfermedades vaginales, incluso hasta sobrepeso, cuidado, podría tener parásitos, porque la cándida albicans es un parásito que afecta a más de 80 millones de personas en Estados Unidos y es el responsable de un sinnúmero de enfermedades conocidas en nuestro país. Presentamos el nuevo BactiCure. BactiCure, la exclusiva fórmula que contiene lactobacilos que pueden ayudar a controlar eficazmente la cándida albicans, fortalecer el sistema inmunológico y regular la digestión. Estos dos vasos de agua son para demostrar la presencia de la cándida en las mucosas presentes en la saliva. En el primer vaso con agua hemos puesto saliva de una persona afectada. Podemos observar, han salido unos pequeños hilillos que se precipitan hacia abajo. En el segundo vaso pusimos la saliva que estaba sano, que no tenía la cándida. Uno no tiene nada y el otro tiene estos fragmentos que nos demuestran que está contaminado. Vamos a depositar BactiCure, lo voy a disolver y aquí vieron que este es un efecto prácticamente inmediato. Así que realmente BactiCure es el revitalizador. Y exactamente lo mismo puede hacer en usted. He bajado como 20 libras. Pero también el colesterol y la diabetes están súper bien. Ya ni me enfermo, ni gripe me da. Deje de sufrir, llame al número en pantalla y ordene ya su BactiCure. Si usted es una de las primeras 40 llamadas, recibirá un mes de BactiCure totalmente gratis. Sí, dos meses por el precio de un solo mes. Llame ya. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar porque piensas que es más barato? Mira lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso, usas solo una lámina. Del kilo de tomates, solo tres rodajas. Usas un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para cuatro? Prefiero pedir promos con 40% de oro. Pedidos ya. Y en lo que tienes que saber, una encuesta a criterio especial sobre los atributos presidenciales arrojó que para los chilenos la característica más importante de un futuro mandatario es que sea competente. El sondeo dado a conocer este domingo en Mesa Central de Canal 13 mostró que la figura más destacable de la derecha es Evelyn Matei, mientras que el político más destacable de la izquierda es Tomás Vodanovic. Los detalles los puede revisar escaneando el código QR que aparece en pantalla. Y de esta forma despedimos Semana Política, pero no se vaya porque continúa el análisis político en Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Nos despedimos con esta imagen de Santiago que hoy tiene, a esta hora tiene 23 grados. Que tenga una excelente tarde.